Tu caso caliente. En ciertas áreas. Bienvenida, Elia, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Buenos días a todos los que nos están viendo. Y aquí, feliz de estar de nuevo con ustedes, hablando del sector discapacidad. Que esa vez vamos a hablar de un elemento que tiende a confundir con el tema que habíamos quedado anteriormente. Cuénteme, ¿qué elemento es ese? Los problemas de aprendizaje. ¡Qué difícil! Santo Dios, tenemos serios problemas de aprendizaje. Atención, mamás. Importante, al igual que los papás, poner mucha atención con ese tema. ¿Por qué puede estar ocurriendo en nuestra casa y no nos damos cuenta? Y simplemente, no, es que tengo un problema de aprendizaje. ¿Qué es eso de problemas de aprendizaje? Pues problemas de aprendizaje tienden a relacionarlo mucho con niños con discapacidad, ¿verdad? Pero resulta que eso es una alteración que se da en el cerebro en la forma que él recibe y digiere esa información. Ya sea a nivel de pensar, de razonar, de hablar. Entonces, existen diversos problemas de aprendizaje. Y eso lo vamos a detectar, Victoria, cuando los niños empiecen el proceso de aprendizaje. ¿En qué edad usted cree que los niños empiezan a aprender? Yo creo que desde que nacen. ¿Desde que están en la barriga? Sí. Desde que están ahí, los niños empiezan a estimularse, empiezan a desarrollar esas habilidades cognoscitivas. Pero nosotros como profesional lo vamos a detectar hasta que ese niño esté en el proceso ya real de aprendizaje que se da desde su nacimiento hasta como a los siete años. Pero ya el profesional de la escuela lo va a detectar cuando ese niño empiece su edad adecuada, ¿verdad? Para lo que es el proceso de esas materias como español, matemáticas, todo lo que requiere un conocimiento más sistemático. Pero usted lo dice cuando ya viene el profesor y se da cuenta. ¿Pero qué pasa si el profesor ni siquiera está capacitado para saber si sus alumnos, alguno de ellos, tendría algún tipo de problema de aprendizaje? Simplemente lo ponen como niño inquieto, niño terno, a usted no le entra nada. Exacto, Victoria. Ahí es donde entran los famosos niños tontos, perezosos, peleones, araganes, que tu hermano mayor no es así. Pero el deber está en casa porque los niños pasan más en casa que en la escuela. Y algo muy importante que los papás deben de saber, y bien lo dice la teoría, ¿verdad? Que el niño está apto para empezar su proceso escolar a los siete años. Que es donde estamos teniendo problemas ahorita, y estoy como no en ese acuerdo de que un niño de seis años entre a primer grado, que la mayoría lo hacen. ¿Y qué pasa? Su edad maduracional no está para ese proceso. Por eso las maestras de primer grado son las que sufren las consecuencias, porque tienen cuarenta niños de seis años que a esa edad. Psicología del desarrollo me dice que lo que quiere es jugar. O sea, él está en el pilar de aprendiendo a jugar. Él va a querer ir a jugar, y ahí es donde entran los problemas de... Hablando de ese, hay algo ya bien común, bien cotidiano, el hecho de poder... Pero antes de hacer mi consulta tenemos comunicación. Hola, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Aló. Hola, Café Sosa, ¿cómo está? ¿Cuál es su nombre y cuál es su consulta? Este... mi nombre es... ¿Sí, buenos días? Sí, la escuchamos. Bueno, se le fue la llamada, puede volver a llamarnos, por favor, nos interesa saber cuál es su consulta para poder darle una respuesta. Como le comentaba, ahora están populares de escuchar de guarderías o de centros de estimulación temprana, de musicoterapia, de todo esto. ¿Eso es realmente adecuado para nuestros niños? Sí, Victoria, es... lo que es la estimulación desde que el bebé nace es muy importante para nosotros evitar esos problemas. Por ejemplo, yo les pregunto a los papás o a las mamás que nos están viendo ahorita. ¿Usted tiene un bebé? ¿Lo ha puesto a gatear? ¿Lo ha puesto en el suelo? ¿A qué recurrimos las mamás cuando el bebé empieza a gatear? ¿Cometemos un grave error y es meterlo en un andador? Cuando el niño entra en un andador, ¿qué pasa? Limitamos el desarrollo cognoscitivo porque ese niño no desarrolla las habilidades del hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Si ustedes se van al estudio del ser humano, nosotros empezamos a arrastrarnos, luego empezamos a gatear, luego empezamos a buscar las mesas, las paredes para poder empezar a dar pasos. Pero como padres cometemos el error de sacar ese proceso y meter el andador cuando el niño empieza a gatear. El problema se da cuando ese niño llega a mi... me lo mandan a evaluación y el niño no puede leer, no puede escribir, confunde la B con la D, confunde su lateralidad, estorpe al marchar, no puede bailar. Es el famoso que tiene dos piernas izquierdas. ¿Por qué? Es el que me habrán hecho a mí con dos piernas izquierdas. ¿Tenemos comunicación? Bueno. Hola, buenos días. Hola, muy buenos días. Hoy no quieren hablar conmigo. Hola, hola. Voy a traer la receta del pastel. ¿Cómo está, Capesota? Buenos días. ¿Cuál es su consulta? ¿Cuál es su nombre? Yo quiero hablar con la muchacha porque... La escucho, la escucho, diga. Sí, díganos. Capesota, por favor, ¿le puede bajar el volumen? Porque tengo un niño que es así como ella dice, pero él ya está en primer ciclo. Sí. Ya tiene 12 años. Y entonces fíjese que va al colegio y solo va a jugar, no le hace caso a la maestra. Y entonces ahí es donde empiezan el problema con él que hay que nosotros lo castigamos. ¿Está bien o está mal? Pues el castigo es, en el caso de él, por lo que me cuenta y lo poco que he escuchado, no es correcto. Porque hay que hacer un diagnóstico qué es lo que él tiene, si ya es algo genético, algo cognitivo, algo del ambiente. Entonces lo más correcto es que este chico vaya a donde un psicólogo para que lo evalúe con un CI, que es el conocimiento intelectual y nos indica dónde está su etapa de inteligencia. En el colegio ya es un poco más complicado porque nosotros hablamos de una intervención a los 7 años que sería lo correcto. Pero estamos hablando de un adolescente donde el ambiente ya marcó su tendencia. Y algo muy importante que usted dice que estos chicos cuando llegan a la adolescencia son como una dinamita que van a estallar. Y son chicos que en vez de ir a clases, porque como ellos no pueden leer o escribir, o tienen problemas de ortografía, de atención, lo que empiezan a hacer es a molestar a los compañeros. Porque si el maestro dice, Juan, le toca exponer sobre el tema de la geografía en Honduras. Como él no retiene esa información o no puede hacer el dibujo o no lo puede escribir, este chico va a empezar a molestar al momento que le toca la exposición. Tenemos otra comunicación, Elvia, muy buenos días. Aló, buenos días. Cajestosa, ¿cuál es su nombre y desde dónde nos llama? Mi nombre es Cindy y habla de la Colonia Israel Norte. Cuéntanos cuál es su situación. La pregunta es que yo tengo una niña que ya está en tercer grado y no sabe leer ni escribir. Y le cuesta bastante aprender. Bueno, de esos casos, esa es mi línea, ¿verdad? La que yo atiendo. La recomendación que siempre hago cuando un niño vaya a tercer grado, es importante que sea evaluado, ya sea por una psicopedagoga, por una psicóloga, para nosotros diagnosticar y poder decir, bueno, ese chico no lo puede hacer porque en el parto la mamá tuvo un problema. Eso me lo va a decir el médico. La psicóloga me va a decir, no, su capacidad intelectual es leve, es baja, es promedio. Y en base a eso yo voy a hacer un plan de acción para que ese niño tenga esa ayuda dentro de la escuela, porque sí es muy importante. Tenemos otra comunicación. Elvia, muy buenos días. Hola, buenos días. Aló, buenos días. Le escuchamos, Cate Sosa. ¿Cuál es su nombre? Quería hacer una consulta. Yo tengo un niño que está en octavo grado, tiene 13 años, pero él desde sexto grado ha venido teniendo un problema que me confunde la G con la J. Él la lee como correctamente. Y aunque si escribe gato, él escribe jato. Y cuando lo lee, él dice gato. Y yo le digo, ¿cómo dice aquí? Gato. Y si escribe gemelo, lo escribe con J, pero él lo lee como que lo está leyendo correctamente. Y no sé, he tratado, he preguntado, pero me dicen que lo ponga a leer mucho, que eso le va a ayudar. Pero aún así él sigue y ya tiene 13 años. Sí, este es un caso evidente de problema de aprendizaje. Eso se llama digrafía dentro de los diagnósticos. Y lo que tiene que hacer en él es fomentar la conciencia fonética. Cuando nosotros hablamos de eso es desarrollar el sonido de las letras. Si yo le pregunto a Vicky, Vicky, ¿cuál es el sonido de la A? A. ¿Cuál es el sonido de la B? B. No, ahí está el error. El sonido de la B es... Es el inicio, entonces. Es el inicio. Entonces, lo que este chico necesita es desarrollar conciencia fonética. Algo que yo admiro bastante del idioma inglés es eso, el desarrollo del sonido de las consonantes. Porque es muy raro que las palabras en inglés terminen con vocal, la mayoría terminan con letra consonante. Entonces, por ejemplo, usted dice beige y ahí va el sonido de la H. Cuando nosotros evaluamos a la mayoría de las personas, no se preocupe, Vicky, porque hasta que yo entré a la carrera me acordé de los sonidos de las letras. Tenemos otra comunicación, Elvia. Hola, buenos días. Hola, muy buenos días. Puedes bajar el volumen de su televisor y nos escucha a través de su teléfono. Buenos días. Dicen que yo tengo una niña de 7 años. Sí. Y ella está en primer grado y tiene problemas en... Que no se puede estar quieta en un solo... En su cupitre, ni hacer... No le gusta copiar. Ni siquiera... Y le gusta pelear bastante con los compañeros. A mí la maestra me aconsejó llevarla con un psicólogo. No sé si esto está bien, si lo hago bien o no. Sí, correcto. Algo que ella me está diciendo, por las cualidades y las actividades de la chica, la mayoría de las personas tienden a decir que son niños con déficit de atención e hiperactividad, que ese es otro mundo, ¿verdad? Ese es otro tema. Pero sí es importante llevarla donde un psicólogo, donde un neurólogo o un psiquiatra infantil, que son los encargados de darnos ese tipo de diagnóstico. Importante, mamá, que ustedes sepan que el psicólogo no tiene el diagnóstico real. Él puede dar una sospecha y decir, este niño pareciera que tiene déficit de atención, pero quien me va a confirmar el diagnóstico a mí es un neurólogo o un psiquiatra infantil. Ok, tenemos otra comunicación. Elvia, muy buenos días. Aló, buenos días. Hola, Capesosa, ¿cuál es su nombre y su consulta? Mi nombre es María, de aquí de la colonia Kennedy. Muy bien, María, ¿y cuál es su consulta? Dice que yo no soy mamá de la niña, soy tía de una niña de siete años. Ella está en segundo grado, pero la niña tiene bastantes problemas para hablar. Es una niña que no se le entiende mucho lo que ella habla y tiene problemas de aprendizaje en la escuela. Y quisiera saber cuál es el problema de ella, por qué ella no habla o de qué manera se le puede ayudar. Bueno, pueden ser varios factores, ¿verdad? El hecho de que ella es la tía y no es la mamá, hay que ver el ambiente donde la niña creció, qué pasó durante el embarazo, durante el parto. Algo muy importante que ella dice, la niña tiene siete años y está en segundo grado, no está en primer grado, que es lo que me indica a mí la psicología del desarrollo. Ahí ella necesitaría una evaluación de una persona de audición y lenguaje, de un psicopedagogo, para que le dé las orientaciones. Porque el lenguaje es un tema bien complicado. Hay que ver si hay algún problema en su hemisferio izquierdo, que es donde se desarrolla el habla, y hay que ver cuáles son los fonemas. Si es problema de pronunciación, si es el problema de hacer un pensamiento y emitirlo verbalmente y no comprende lo que está diciendo, entonces pueden ser varios factores. Y el hecho de tener un problema de lenguaje le va a ocasionar un problema de aprendizaje. Porque así como escucha, ella va a escribir. Correcto. Y ahí es donde se da la denotación. Otra comunicación, muy buenos días. Aló, buenos días. ¿Cuál es su nombre, Café Sosa, y su consulta? Mi nombre es Lorena, llamo de aquí en Sabana Grande. A mí la conocen. Y yo tengo una consulta, y yo tengo una niña de siete años. Ella tiene problemas auditivos. Ella está en primer grado. Y ella puede escribir, pero no puede leer, porque ella casi no puede pronunciar un poco las palabras que ella pronuncia. Entonces, yo quisiera, antes, ¿puedes ayudar? Las mamás saben que siempre me dicen eso, de que los niños pueden escribir, pero no pueden leer, y es algo que no ha. Porque ellos lo que hacen es transcribir. Si yo les hago un dictado a esos chicos, ellos no me escriben. Pero si yo les pongo un libro y les digo, cópianme lo que está ahí, sí lo hacen. Eso se llama imitar, transcribir o copiar. Ella me habla que tiene problemas auditivos. La consulta es si la niña anda a un aparato. Si ella anda al aparato, le hace más flexible el conocimiento. Pero si ella no anda a su aparato auditivo, va a tener ese problema, porque va a estar en un mundo... Adivinando. Sí, un mundo sin sonido. Si ella no escucha, no va a poder trabajar. Entonces, lo importante aquí es que ella busque una remisión para teletón, para furil, que es donde ayudan con esos aparatos. La niña sea evaluada por una persona del área, un profesional del área, y le indique cuál es el nivel que ella necesita para que su oído pueda estar accesible. Correcto. Otra comunicación. Elvia, muy buenos días. Aló, muy buenos días. Buenas tías. Café Sosa, ¿cuál es su nombre y cuál es su consulta? Yo la animé a día. Y si yo tengo una consulta, es que mi niño tiene seis años. Y él está en primer grado, pero él no puede hablar. Las palabras no las pronuncia muy bien. Importante. Igual que el caso anterior, Vicky, que se ha evaluado por un profesional del área, desde el momento que un niño de seis años no me pronuncia palabras, o solo dice palabras y no oraciones de cinco palabras, ya es algo preocupante. Entonces, hay que ver si es que no hubo una lesión al momento del parto, alguna asfixia que dañó su cerebro, y eso está afectando su lenguaje. Entonces, sí tienen que buscar personas del área. Y así tengo entendido que en Teletón hacen las evaluaciones, en Furil también ustedes pueden buscar esa clínica SOE, que también es accesible para las personas donde pueden hacerse ese tipo de evaluaciones, y confirmar el diagnóstico para nosotros poder trabajar. Porque mi área es la psicología educativa. El niño llega con el diagnóstico y me dice, licenciada, él no puede escuchar, tiene baja audición, entonces yo sé qué plan de trabajo voy a aplicar y qué prueba puedo aplicar con él. Otra comunicación, muy buenos días. Buenos días. ¿Cuál es su nombre, Café Sosa? Iris Molina. ¿Y cuál es su consulta, Iris? Sí, es que tengo un niño de 10 años, pero él no puede pronunciar todavía, digamos, si dice pero, dice pero, ¿verdad? No puede pronunciar la R, pero la R sí. Y a veces cuando, es entretenido, él viene y se come las letras, como uno lo dice, pero se come las letras, no sé si eso es. Exacto, ese es un término común que las mamás me dicen, o los maestros cuando remiten a los niños. Es que fíjese que se come las letras, y eso pues se llama dispraxia, que es donde el niño tiene problemas, donde es un problema de aprendizaje ya identificado, discalculia, praxia, todo lo que tiene que ver con la lectura, con la matemática. Entonces, estos niños lo que hacen es omitir ciertas letras, agregar letras a las palabras, entonces al momento de uno leerlas, lee un desastre. Porque el niño en vez de poner la bota es roja, pone el gato es lojo, porque empieza a contaminar su lectoescritura, y eso va dentro de lo que es la digrafía, y todo va relacionado siempre con la lectoescritura y con el área de matemáticas. Ok, pues es importante que podamos nosotros identificar desde tempranito a nuestros niños. ¿Tenemos otra comunicación? Bueno, digamos, cuando están bebés, yo les digo bebés en el término ya de un año a tres años, cuando nosotros platicamos con nuestros hijos a esa edad, nosotros tenemos que ir creando cierta cantidad de lenguaje en ellos. Pero ¿qué pasa si nosotros no lo hacemos, si no practicamos hablar con nuestros niños, o le enseñamos esto es un florero, mesa, silla, piernas? ¿Qué pasa? Ahí es algo importante que dice Victoria, el hecho de nosotros poder estimular a nuestros hijos con lo que encontramos en casa. Y algo que acaba de decir ella es el decirle bebé a los chiquitines de un año a tres años. No, esos son niños ya. Bebés son los bebés que nacieron hasta sus doce meses. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si escucha, tenemos bastantes llamadas de mamás con niños con problemas de lenguaje. No desarrollamos el lenguaje correctamente. La mayoría de las mamás tendemos a ser como muy nenecas, como dicen, ¿verdad? En el lenguaje popular de Honduras, y empezamos a decir, venga mi amorcito, tenga su lapicito, va a escribir en su cuadernito. Y empezamos con diminutivo, y el niño empieza, ay sí mamá, y que no sé qué. Y entonces cuando ese niño ya llega al kinder y llega a la escuela, mira que no habla igual que los demás. O no le dicen lapicito, cuadernito, lápiz, agarra su lápiz y su caderno. Ah, o importante Victoria, yo tengo ese error, pero en mi casa es porque existen muchos Marios, ¿verdad? Entonces mi hijo es Mario el pequeño, y hacen el diminutivo de Marito, porque cuando decimos Mario todos contestan al mismo tiempo. Entonces ya es como Marito, pero a él se le explica, se le dice Marito, no porque esté chiquito, sino para que diferencie el nombre de los demás. Pero los papás empezamos a ponerle diminutivo a los hijos. Entonces si se llama Lucía, Lucita, traiga la cita, vamos con la comidita. Y desde ahí nosotros empezamos a estimular negativamente a nuestros niños. Y fíjense que yo me doy cuenta en eso con mi hija, porque yo soy de las personas que le hablo como debe de ser. Y cuando tengo mi momento, es como así, pero no es que le pasen enequeando a la forma de hablar. La vez pasada, yo le, yo, su parte de la cabeza, su cabeza, su pelo, su cabello, orejas, todo. Entonces alguien estaba preguntando, sus ojos, ¿dónde están? Ojitos, sí, porque a veces le digo, ah, me gusta, hágame ojitos, pero en su forma de hacer. Entonces, ¿dónde está su cabecita? Entonces la niña se queda pensando, un ratito, su cabeza, mi amor. Entonces ella se toca la cabeza. ¡Cabésale! Exacto, y muy importante, y fíjense que usted me acaba de dar ese parámetro que nosotros utilizamos como profesional. A mí me remiten a un niño, y lo primero que yo hago es explorarlo pedagógicamente. Empezarle a decir, ¿dónde está su cabeza? Levánteme su mano derecha. Con su mano izquierda, tóquese la rodilla derecha, porque eso significa cruce. Cuando ese niño no me hace eso, a mí me indica de que ese niño no gateó. Ese niño tuvo ese problema, por eso yo hago bastante énfasis en eso, Victoria, que los papás a sus bebés los pongan a gatear. Denle vuelta en la cama. Mire, la terapia del piso es la más barata. ¿Qué cama? Porque se va a dar el porrazo cuando se caiga. No, o sea, de pequeño, ya voy a andar de vuelta para que ella vaya a prender. Me la da vuelta a mi mamá, después lo poníamos en el piso, yo bañaba de desinfectante el piso para que anduviera. Porque muchas veces a nosotros nos venden esos andadores super cool, ¿verdad? Que tienen luces, sonidos, que no sé qué. Hasta se mueven solos. O sea, por favor. Entonces la terapia de suelo es la terapia más barata y es la que nos va a ayudar a prevenir los problemas de aprendizaje. Me llamó bastante la atención y me gusta bastante que las mamás estén interesadas porque me hablan de la edad que nosotros trabajamos, que es de 6 a 7 años. Cuando nosotros recibimos niños a esa edad, todavía podemos intervenir, hacer un plan de intervención, de prevención. Pero cuando ya me pasa para la adolescencia de 10, 11 años, ya son planes remediales para poder litigar esto que el niño está trabajando. El tiempo apremia, Elvia, y queremos llegar a una conclusión en específico con respecto a los problemas de aprendizaje y que las mamás que nos están viendo y que están interesadas, podamos aplicarlos. Importante aclararles, problema de aprendizaje no es discapacidad, no es ser tonto, no es ser aragán. El lento. Sí, no es el lento, el bruto, el que se salió menos inteligente que su hermano mayor, no es comparación. Existen bastantes casos, si nosotros sacáramos llamadas ahorita, Vicky, nos estaríamos todo el día porque en cada casa hay chicos con problemas de aprendizaje. Cada uno de nosotros posee un problema de aprendizaje porque son desarrollo de destrezas y habilidades. Mamás, por favor, si ustedes detectan en casa que su niño a los 4 años no pronuncia palabras, tiene problemas en algunos fonemas, cuando yo hablo de fonemas son letras del abecedario, la R, la S, la P, la Q, todos esos fonemas, si no los puede pronunciar, busquen ayuda para que este chico sea evaluado. Porque si nosotros dejamos pasar esos pequeños detalles, cuando esas personas lleguen a la adolescencia, van a empezar a presentar problemas emocionales donde se van a manifestar en sus conductas agresivas, niños rebeldes, que dejan el colegio porque lo que van a evitar es el famoso bullying, que es lo que está ahorita con los jóvenes. Un niño, me dicen que un niño de 4 años no puede pronunciar la C, no dice la C. No, depende, todos los niños son diferentes, unos pueda que sí, otros pueda que les cueste, donde hay más problemas es con la C, con la R, con las palabras compuestas, por ejemplo, pra, bra, kra, todas esas, ahí es donde ellos pueden tener problemas. ¿Y con mi señor no cambian la C? Con la S. Por ejemplo, en vez de decir carro, dice tarro, dice taza, en vez de casa, en vez de decir que, que dice quiero tete, cosas así, entonces, en ese caso es... Es importante que él vaya a un terapista de lenguaje para que desarrolle su lengua y su conciencia fonética. Sí, porque por ejemplo... Y esté en una edad exacta para que se pueda corregir. Él dice, yo quiero dormir, en vez de decir yo quiero dormir, o sea, entonces... Y lo que me gusta es que él organiza bien el pensamiento, porque él dice, yo quiero dormir, lo que tiene es un problema de pronunciación, porque hay niños que dicen, agua, quiero, me lo están diciendo al revés. Entonces, pupú, quiero, o sea, todos lo dicen al revés, o en vez de hablar en personal, dicen, tú querer papa, porque lo hacen al revés. Entonces, esa mía me indica un problema cognoscitivo, porque el cerebro no está procesando bien la información. Y ya para culminar, él vía una consultita, cuando nosotros optamos por hablar su lenguaje, en el caso de que viene el niño y a este le dice la mesa, en lugar de corregir, no de corregirlo, sino de decir, esta es mesa, o ponga, no decirle, ponga tal cosa en la mesa, ponga el lápiz en la mesa, le digo, ponga el lápiz en la mesa. Entonces, nosotros le estamos indicando que se llama mesa. Y así va a seguir hasta que llega de un momento a otro que, no, toda mi vida me engañaron, es mesa, no mesa. Sí, importante, Victoria, es reforzar negativamente el vocabulario de él. Nosotros somos los adultos, ellos son los niños, ellos son los que están aprendiendo. Entonces, desde el momento en que nosotros escuchamos que nuestro hijo dice mal, la palabra se la tenemos que corregir, porque al llegar a primer grado, que es donde empieza el proceso de lectoescritura, donde él ya tiene que escribir su nombre, tomar dictado de palabras, él va a escribir como le enseñaron. Y ahí la maestra, si él le pone lugar donde nosotros ponemos objetos o se almuerza o se cena, él va a poner mecha. Y la maestra se lo va a poner malo, porque no es mecha, es mesa. Y ahí es donde empezamos a tener una estimulación que en la casa lo podemos hacer, hablar con nuestros hijos, decirle el que es, cada cosa. Todo lo podemos hacer con ellos. Entre más estimulemos a nuestros hijos, niños más brillantes vamos a tener. Correcto. Muchísimas gracias, Elvia, por habernos acompañado el día de hoy, por educarnos en casita y educarnos acá, para que podamos ser padres realmente ejemplares y podamos darles la educación adecuada a nuestros hijos y saber identificar los problemas correctos que ellos puedan presentar a tiempo. Concluimos nuestro caso caliente el día de hoy y vámonos con más. Tu caso caliente. Tu caso caliente.